Música Hoy estamos haciendo un homenaje a quien fue nuestra reina de Corpus City hace 50 años Para mi fue una experiencia inolvidable y nunca pensé que iba a llegar hasta estos 50 años Entonces estamos aquí dándoles el desejo como se lo merece Están todas las demás reinas acompañándolas en este gran festejo Recordemos que nuestra reina de Corpus City es algo muy muy importantísimo para nuestro municipio Sobre todo nuestra fiesta de Corpus City Hola mi nombre es María Fernanda Claucero García y fui reina de Corpus City 2017 Y ha sido de las mejores experiencias que he vivido Ya que representar a mi pueblo y sus culturas y sus tradiciones ha sido de verdad una experiencia maravillosa Es algo de lo que nunca me voy a arrepentir y voy a tener mucho que contarle a mis hijos Muchísimas gracias Hola soy Ana Catalina Revoledo Salinas y fui reina de Corpus City en el año 2010 Ha sido de las experiencias más bonitas para mi Porque Papantla es un pueblo muy querido y estoy muy orgullosa de pertenecer aquí a este pueblo tan bonito Mi experiencia como reina de Corpus creo que ha sido una de las mejores Creo que para una mujer papanteca ser reina de Corpus es la mejor experiencia del mundo Porque es un orgullo y es un orgullo tanto ser reina como tanto ser papanteca Mi nombre es Tania Mariel Sayas Berman y fui reina de la Feria de Corpus Christi en el año 2014 Es una experiencia única e inigualable que desearía que todas las mujeres papantecas pudieran vivir Los invito a festejar de nuestras fiestas, gracias Hola mi nombre es Alicia Regina García Zoni, fui reina de la Feria de Corpus Christi 2015 Y creo que esta celebración es la máxima fiesta de los papantecos La cual estoy muy orgullosida porque es una celebración de felicidad y de amor Hola a todos, soy Cisarina Jiménez García, reina de la Feria de Corpus Christi en esta edición 2022 Y bueno, esta experiencia para mi ha sido muy hermosa Ya que desde pequeña siempre pues había querido participar para poder ser reina de la Feria de Corpus Christi Y pues el día de hoy es una experiencia que estoy viviendo Y estoy muy contenta ya que puedo disfrutar con todas las ex reinas Estamos pasando una experiencia agradable al conocernos en esta ocasión Y al celebrar los 50 años de coronación de nuestra amiga y querida reina Josefa Mi nombre es Amparo García Pérez, fui reina en el año 1993 Y pues mi experiencia como reina fue una de las más bonitas y satisfactorias Ya que en aquel tiempo, bueno, éramos escogidas como soberanas de esta gran fiesta Me da mucho orgullo y mucha emoción el que me ha pertenecido a esta feria y a esta fiesta Claro que sí, yo fui reina en el 2003 En aquel tiempo estaba liciado Carlos, que paz descanse Jesús Santiago, que fueron los que me apoyaron De hecho, el traje que corto tiene 19 años, al igual que la corona Mi nombre es Mariana Pérez Martínez Y yo fui reina de Corpus Christi en el año 2019 Y ha sido una experiencia muy bonita, ya que te llenas de conocimientos sobre tu pueblo y sobre tus raíces Buenas noches, mi nombre es Vivian Aylin Collado Hernández, reina de la feria de Corpus Christi 2016 Es una, ya les puedo decir, es algo maravilloso Representar a nuestra cultura internacionalmente Disfruten esta máxima fiesta Mi nombre es Lucero de Los Ángeles, Peña Martínez Yo no fui reina, fui princesa en el año 1975 Y en ese año fue una experiencia inolvidable Nos divertíamos muchísimo Eran otras ferias, como decimos Había bailes que terminaban a las 6 de la mañana Con las mejores orquestas de México La verdad fue una experiencia muy, muy bonita Hola, buenas noches, soy Dolores Rivera Jiménez Mi reinado fue en 1971 Mucha honra Qué bueno que estén aquí apoyándonos todos Gracias Buenas noches, soy Marita García Serrano Fui reina en 1976 La verdad, muy bonita experiencia tuve en esa temporada Y hasta ahorita me siento muy orgullosa de estar aquí Festejando los 50 años de José Gracias Mi nombre es Sara López Rivera Reina de la Feria de Corpus Christi 1983 Gracias por ver tu experiencia con este tema Bueno pues, lo que puedo decirle Es que cuando reciben la corona de vainilla Esta distinción es eterna, es para siempre Y el compromiso con Papantla es cultural Es social y es una experiencia maravillosa Esta corona de vainilla representa el amor del pueblo papanteco Por la persona que el pueblo elige como soberana Hola, muy buenas noches Mi nombre es Melisa del Carmen Toñola Rivera Y fui orgullosamente reina de la Feria de Corpus Christi 1990 Una maravillosa experiencia, la verdad El portar esta corona de vainilla Que nos pone muy en alto En todo el mundo Muchas gracias Platíquenos la experiencia que ha tenido todo este tiempo Ha sido algo maravilloso para mi Siempre lo recuerdo Y me dicen que fue para ti eso Una experiencia maravillosa Que no lo voy a olvidar nunca Ha sido de las cosas más bonitas que me han tocado vivir El pueblo de Papantla abre sus tres corazones Llenos de misticismo, tradición, cultura y fe Corpus Christi